Primero multiplicamos como esto, 6 x 3 es 18, 4 x 2 es 8, 4 x 6 es 24 puede ser simplificado porque puede ser dividido por el mismo número, dividido por 2, 26 dividido por 2 es 13, 24 dividido por 2 es 12 es greater, therefore convertido por el mismo número aquí, 12 x which number es nearest to 13, pero no greater, 12 x 2 es 24, es greater, x 1 es 12, es no greater, 12 x 1 es 12 13 x minus 12 es 1, here, finish